Cada época tiene su moda, sus gustos y costumbres. Estas modas influyen en cómo pensamos, soñamos y formamos nuestra identidad. Alamano también fue un hijo de su tiempo. En la segunda mitad del siglo XIX, la actividad misionera empezó a resurgir en Europa, en un contexto de revitalización y expansión de la iglesia. Cuando Alamano nació en 1851, ya existía un fuerte espíritu misionero. Durante su tiempo como seminarista y luego como sacerdote joven, José Alamano conoció a muchos misioneros que regresaban y compartían sus experiencias apasionantes en tierras lejanas. Este entusiasmo por la misión ardió en el corazón de José Alamano. Sentía que el deseo de llevar la buena nueva debía surgir de la misma experiencia sensorial y espiritual que tuvieron los discípulos de Jesús. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con los sueños. Alamano, aunque Alamano deseaba ser misionero, su salud, muy frágil, no se lo permitió. A pesar de la tristeza y decepción, esto le dio la oportunidad de discernir nuevamente lo que sentía en su corazón. La moda puede pasar, pero la pasión del corazón por la misión perdura. Así, el Espíritu Santo le inspiró una nueva pregunta, ¿por qué no envías a otros? El Alamano nos enseña que no hay que angustiarse cuando pensamos que el mundo se nos viene abajo. Independientemente de la moda de la época, hay que tener paciencia. La inspiración llega en silencio y escuchando con el corazón. Todo momento correcto tiene su debido tiempo. Gracias por ver el video. Gracias.